hola amigos de nuevo hoy les traigo una excelente página este el enlace se los dejo en la descripción del vídeo para los que quieran suscribirse pues mi deber es como que yo estoy apenas empezando con esto pero también quiero pues comunicarles pues de que me ha ido muy bien llevo en este momento con esta página 8168 satoshis en simplemente dos días muy fácil lo único que es venir acá a suscribirse ni lo que les piden o pues normal es opcional todavía para reclamar el recomiendo reclamar por pues por la moneda que ustedes por el monedero que ustedes necesiten aquí el mínimo es muy poco de 150 150 mil satoshis entonces lo que me falta aquí es muy poquito para empezar y esa es la dirección pero normal lo que deben de hacer aquí es simplemente venir aquí earth y surface aquí de pronto nos va a pedir esto que seleccionamos llenamos y yo creo que ya no tenemos que hacer muchas cosas sino empezar a hacer esto que nos van a salir como mínimo de aquí nos va a salir muchos es el yo lo hago por la mañana y por la noche le recomiendo que lo hagan siempre por la mañana y por la noche en horas de la mañana y la noche y empiezan siempre con los de 60 satoshis entonces los de 60 satoshis y todo lo único que tienen que hacer es buscar esta parte cita ya va navegando por varias partes y dar aquí esperamos pero los minutos que nos que nos den a quien podemos ver voy a bajar un poco aquí empieza a mostrar cuánto debemos esperar es normal esto es normal aquí esperar que nos llegue apenas llegue nos va prácticamente a dar a dar los los atoches y pruebe yo ya la hice entonces no más tengo una una para hacer el día de hoy las hice esta mañana pero regularmente nos dan 30 o 40 entonces es de tiempo si no están haciendo nada entonces aquí ya más llegar y apenas nos llegue yo vuelve y nos carga vuelve y nos carga mostrándonos otro anuncio esto simplemente son anuncios de páginas de que traban con bitcoin aquí podemos ver está y ya no tenemos más en este momento porque ya las hice todas pero empecé a volver a ingresar esto no solamente hay que hacerlo una vez sino porque aquí yo la programé así pero esto no hay que hacer nada aquí vamos a ver si me dieron otro aquí me dieron otro de 31 satoshis aquí vean aquí me he cambiado esto para la parte de arriba esto es se llena cada hora entonces les recomiendo pueden hacer esto también autosar que también que es automático aquí no tienen que hacer nada yo ya las hice que también y esta parte de acá también la hacen estos tres aquí también vean entonces a eso si le dan acá y aquí hay que esperar también un ratito no hay que hacer mucho en dos días se ha ganado todo eso y lo pueden reclamar por cualquier monedero entonces se aprovechen cripto emprendedores que en verdad esa moneda pues el bitcoin está subiendo cada día más entonces es una buena opción para para empezar a recoger esa moneda así y si necesitan intercambiar aspes por por euros o por dólares o por la moneda después que ustedes necesitan en su país tener más compañeros espero que la haya gustado aquí nos pide la imagen similar seleccionamos vuelve nos carga si ya cerramos y ya volvemos a hacer la otra bueno compañero no es más espero que eso empiece pues a gustarles y hasta la vista compañeros no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo